hola muy buenas noches cómo están te saluda acompañando y más con maria sb hoy te presento esta compra que realicé aquí en esta tienda que ves aquí comienza 9 22 al 9 28 del 19 pues vamos a comenzar y te voy a explicar estos están a 2 x 350 una ya se la comieron por eso no te la muestro pero agarré dos estos errores también están a 2 x 350 en los cuatro productos son siete dólares ok estos que ves aquí me quedaron completamente gratis y con una ganancia de la cantidad de un dólar y 83 centavos antes de taxis completamente gratis este está por tres cincuenta y nueve agarres dos aquí está el otro este es para tus greñas para que se te acomoden bien y pues ya no vas a andar meñoda agarre dos ok a tres cincuenta y nueve este de aquí de atrás está por 13 dólares y 99 centavos 13 99 ok ayer en mi otra tarjeta agarre uno de este y pues hoy me traje otro bueno en los tres productos es la cantidad de 21 con 17 utilice dos cupones que llegaron en el vitamina 9 22 me quitaron 10 dólares en estos tres productos y se me aplicó un cupón que me dio la cajita roja de cbs de gasta 12 y te quitan tres después de descontar esos tres cupones me queda pagar 817 pero yo recibí la cantidad de 10 dólares para atrás haciendo mi compra completamente gratis y con una ganancia de un dólar y ochenta y tres centavos y estos que ves aquí está a dos por cinco en la compra de dos te dan cuatro dólares de cv ok pues yo compré dos y me tocó pagar cinco pero me regresaron cuatro al final me quedan por cincuenta centavos cada producto y estos compra dos y te dan cinco dólares de cv esto es para sus cejas ok compré dos 4 99 cada una 9 98 en dos usé dos cupones de dos dólares para cada producto cuando llegó no sé no me acuerdo no me pregunten búscalo en mi vídeo ahí está el vídeo donde llegó esos cupones bueno pues pago 5 98 pero yo recibo cinco para atrás me quedan al final por 98 centavos los dos los dos productos o 49 centavos cada uno bueno pues yo pagué toda esta compra junta ok pero yo te quiero decir por separado de esto esta compra a mí me queda sin poner estos ok por la cantidad de 15 centavos 15 centavos por tres 5 7 productos porque 15 centavos porque yo recibí 4 5 y 10 ok yo esta compra me tocaba pagar antes de taxis la cantidad de 19 dólares con 15 centavos descontando los cupones que usé ok ok pero me regresaron 19 al final me queda 15 centavos como te dije antes de taxis no te sé dar la cantidad exacta cuánto fue de taxis porque pagué todo esto y claro que con esto son 7 dólares más verdad pero esto no más cuenta para el club de belleza y pues me queda por 15 centavos recibiendo mis 19 dólares para atrás pero como yo gasté más de 30 dólares yo califico para mis 3 dólares en la compra de 30 para el club de belleza sí 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 así mero ok entonces como yo voy a recibir 3 dólares del club de belleza pues mi compra me va a quedar súper mejor a la cantidad de ganancia de 2 dólares y 85 centavos ya recibiendo mis 3 dólares del club de belleza tengo de ganancia 2 85 pero por el momento me quedo por 15 centavos todos estos productos antes de taxis y pues si le agregas los 7 dólares que gasté en esto pues me queda por 7 15 porque en realidad pagué 2 y 2 pero una ya voló y este ya mero se termina están a 2 por 3 50 ok entonces si yo le descuento a los 7 dólares los 2 85 que voy a tener de ganancia al final me va a quedar toda esta compra como quien dice por por 4 dólares con 15 centavos más taxis más taxis que es un dólar y 38 centavos un dólar y 38 centavos que es la cantidad total al final ya recibiendo mi club de belleza por la cantidad de 5 83 incluyendo un dólar y 38 centavos de taxis porque pagué todo por junto pero te quiero decir que yo rolé y si vis para pagar esta compra ok yo rolé y si vis rolé 21 dólares pero ya con mis reembolsos que te enseñé y todo eso es como te estoy haciendo yo mi cuenta ok bueno pues esto es todo me despido de ustedes y hasta la próxima componiendo y más con maria sb adiós y Gracias.